carnales hoy es un un episodio un vídeo muy especial este vamos a entrar al arcade y esto gracias a este arcade es porque gracias a este arcade way este juego podemos hacerlo 101 por ciento este él lo estuve jugando cuando estuve haciendo live streams de este juego hijo de su puta madre me tarde mucho hoy pero creo que agarré buena práctica creo que agarré buena práctica esta es la primera vez que lo juego en el pues aquí haciendo los vídeos solamente hay que concentrarnos wey no hay que apresurarnos hay que hacerlo con calma no hay que irnos hay que saber leer los barriles los enemigos para dónde van y todo el pedo si me entiendes la primera pues se supone que está fácil se supone que está fácil se supone que está fácil a no me acuerdo cuáles bajan cuáles suben pero al parecer estamos haciéndolo un bien perra madre a bueno sé cómo hice eso porque pensé que me iban a pegar cuando estaba subiendo y bajando ok vamos segundo nivel este es este debe de ser rápido oye debe de ser rápido porque hay varios lugares está muy fácil subir es una más tres escaleras y no tenemos que subir hasta allá oye con que subamos aquí nos chingamos este el segundo nivel está un poquito más fácil el tercero wey 75 esta es una stage del smash esta si tenemos que tener un poquito más cuidado al brincar wey tenemos que medir bien a los enemigos y tenemos que medir arriba abajo en todos lados entonces si va a estar un poquito difícil no me dieron nada de vida pero este vídeo se va a tratar de este juego no más el arcade de dk dk arcade y lo voy a hacer las dos veces de una vez ya no quiero regresar a este puto mundo que me confundo y me confunde mucho este puto mundo entonces vamos a hacer esto y vamos a darle los calzones a la y a la princesa varias veces para ustedes pervs esa princesa que wey quién es wey si es peach no 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 es peach quién sabe quién es pinche mario quién sabe quién a quién se andaba ponchando en este entonces ahora si hacemos este puntos así como que pues de este tipo no puta madre wey si wey tenemos que medirle bien wey a ver cuáles bajan entre escaleras y cuáles no wey hay que contarle wey porque bueno no es que en la primera vez no me gusta contarle no me gusta verle bien porque es el más fácil wey y en el otro cuando lo pasas este wey y lo te vuelves a meter se pone más difícil entonces este me gusta hacerlo así a lo pendejo si me entiendes qué pedo wey lo que me cae gordo es que si siempre tiene que hacer esta animación wey el intro porque no te dejan ahí luego luego wey al principio wey cuando empezaste pero bueno vamos 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 a ver uno dos el segundo baja por las escaleras el tercero no el cuarto si creo que el que viene ahí va a bajar ay wey no qué pedo wey porque es que ven son como que al azar wey no mames mario sube y no sé a los cuatro puntos te dan una vida a los mil hasta me dan ganas de este brincar varios barriles y que me den mil para ver si ya con eso me dan otra vida porque si te dan otra vida wey cuando agarras suficientes puntos la madre wey yo sé que te dan más puntos y agarras el martillo wey pero si traes el martillo no puedes subir escaleras entonces este es como que un pro y contra no porque te protege de los barriles pero en realidad en realidad no no puedes avanzar este voy a tratar de usar ahora la palanca wey creo que está más fácil no ni madres no la palanca no está más fácil y wey viste wey no me dieron puntos por ese wey que no sean mamones esa la verga los azules que pedo son un poquito más rápidos o que pedo saben que ahí me hubiera quedado wey agarrar este brincando barriles a lo pendejo no porque a veces avienta dos al mismo tiempo y eso si no los puedes brincar miren por ejemplo aquí estos mira pues ahí se te dan 300 puntos está muy bien y luego acá te dan otros 300 wey y miren ya ya llegamos el segundo mundo está un poquito más fácil como les digo boom el tercero es el que tenemos 4000 tenemos 9000 puntos ya wey no no creo que con 1000 te dan una vida wey pero espero que con 9000 ya wey a lo mejor wey con 10.000 te dan otra vida ¿verdad? puta madre oh es que ya iba a subir la pinche la llamita ahora hay que esperar a que se vaya este puto que empiece a subir ándale no mames wey me da vértigo este pinche juego wey no puede ser eso wey a ver ahora hay que medir más o menos en donde porque cambia un poquito wey es aquí no mames wey no seas mamón wey ah vete a la verga don king con neta wey hijo de tu puta madre cabrón miren ahí tengo el el record de de cuando lo pasé 18000 no sabía que se pasaba de de perfil en perfil está chido eso creo que si lo pasas en el pues en otro perfil luego te metes aquí en otro en otro file si pues se guarda ¿cuánto hoy llevamos ya? 7 minutos wey ah wey es demasiado wey ya debería haberlo pasado una vez mínimo porque en la segunda obvio me voy a tardar más wey entonces aquí en la primera wey sí wey mejor vamos a brincar barriles a lo pendejo vamos a tratar de brincar barriles a lo pendejo wey mínimo para llegar a 10.000 para el tercer mundo lleguemos a 10.000 ya si nos dan otra vida ahí pues la neta ya pues es un ganancia es una ganancia muy ganancia mira wey porque no me dieron puntos ahí que no sean mamones wey no vengas por aquí wey no seas mamón vamos vamos oigan pero si me tardo más tiempo este creo que me van quitando puntos ¿no? ups no si ya vámonos ya os agarré mil ahorita me faltaban ¿qué? como 4.000 para llegar a digo 400 para llegar a 10.000 y aquí miren podemos agarrar estas frutitas wey y wey o sea es mamón wey pinche sí vete para allá wey eso te chingar a tu madre para aquel lado sube yes miren deberían 9.900 no 8.900 sí 8.900 y aquí wey aquí ya para este tiempo teníamos ya los 10.000 wey digo los 9.000 entonces sí mejor hay que hay que hacerlo esperen se que me concentro aquí wey porque que no suba ya la pinche llama puta madre wey no sí entonces hay que hacerlos en chinga mejor entre más rápido los hagamos nos dan más puntos que si me quedo a brincar barriles como pendejo a menos de que me quede a brincar barriles mucho mucho tiempo pero van a subir las llamas después y los fueguitos esos y esos wey si nos pueden si nos pueden pegar creo que no los puedes brincar wey mucho menos pisarlos porque te van a quemar por algo es fuego vamos entonces sí lo más rápido que podamos para que nos den los puntos esos que están ahí que se están bajando si me entiendes eso chingón eso chingón eso chingón eso chingón eso chingón 3800 ahorita cuánto se dice wey se bajó a 2000 o algo así no no creo entonces este también wey ya no hay que irnos directo aquel wey tienes que estar de mamón wey subirte por ahí aquel lado pero te lo vas a pelar hijo a tu pinche madre porque oh wey seas mamón entonces deberíamos tener 9500 es todo wey ven si lo hacen más rápido te dan más puntos 9800 aquí pero necesitaríamos no wey no vete a la verga me paniqué porque la pinche llama estaba ahí atrás de mí vete a la verga si son 10.000 wey si son 10.000 para poder agarrar la vida extra puta madre wey y fíjense que en el stream lo hice bien rápido vayan a facebook facebook busquen los streams de donkey kong este y lo hice más rápido wey bueno al mínimo este este lo hice mucho más rápido vamos 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 es que me tengo que concentrar wey eso no aquí dije voy a ver el pinche el 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 wii u pad pero la neta no se ve muy bien se ve bien mini 4000 papá muy buenos wey si agarro 4500 aquí ya me dan los 10.000 pinche llamita culera wey no majes por aquí culera hijo de tu puta madre wey había hecho 4500 en la primera mamón pinche dk me parece que el didi la arma más en los arcades que el dk el didi tiene cara de que es pinche es gamer pinche mario wey es que mario no quiere salvar esa princesa porque está bien culera el quiere a peach dice no la puedo salvar para que chingado no está ganando una pinche moneda y un banana dorado es que pedro pinche mario culo hijo es su puta madre sube güey eso cuantos 4200 ahorita agarré 4500 van puta madre está bien no hay pedo cuando estamos vuelta güey no bajes por aquí culero no bajes por aquí vete lo que más me caga es tener que volver a prender esta chingadera güey que pinche maquinita de arcade necesita una palanca de ese tamaño güey para pinches jugarla güey no mamen por eso le dediqué un episodio completo a esta madre güey vamos 15 minutos güey yo ni cuenta güey así ahorita volteé güey eran 7 a la verga dónde qué qué le pasó güey qué le pasaron esos pinches otros 7 y más minutos güey de mi vida qué pasó güey andar caminando aquí corriendo a la verga explicando cosas no ya güey voy a tratar de concentrarme 4 4 4 mil quip pep 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 esto 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 es lo más fácil en si que no bajes por aquí otra vez vete la chingada vamos a apurrarnos un poquito porque va a venir el pinche pastel pum 4400 9200 vete a la verga 9200 teníamos 9200 la última vez que llegamos aquí ¿verdad? si si es cierto yo estoy acá como que emocionándome la verga pero no eso bonita necesito concentrarme un poquito más ya primero me pegan ahí ven es que nomás empiezo a hablar y me desconcentro ¿va a bajar esta cabrona? no no mames yo vete a la verga ya wey ahora ya me deberían de dar una vida wey creo que si me la dieron y aquí wey me gusta irme hasta arriba y hacer los de arriba hacia abajo miren por ejemplo aquí estas wey ya no pueden cruzar por acá entonces espero que bajen espero a que bajen bajen perros por ejemplo si suben ahí los dos wey y no bajen por favor puta madre oh shit ahí viene uno por acá ya me la tengo que aventar wey no seas mamón wey pues si está azul ven si me dan una vida a los 10 su perra madre wey saben que wey si vamos a hacerle así wey todos los de arriba y nos vamos hasta los de abajo rápido pum hacemos este si 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 vamos a quedarnos aquí nope no ya me chingaron a tu puta madre wey si vamos a chingarnos wey porque ahí está ahí está ahí está aquí nos quedamos un ratito wey chinga su madre y me los tenía que chingar wey porque si no iban a venir hasta acá los cabrones ok perfecto nomás que subas hijo de tu puta madre eso chingón no 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 su perra madre wey mira estos cabrones wey me rodean bien cabrón bien cabrón ah te lo pelaste cabrón oh ya 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 yo Pues ahí está ya nuestro banana dorado Pero ahora Va a salir el pájaro Y nos va a decir, ¿sabes qué, güey? Si la jugabas otra vez, ir a Moneda Nintendo y la chingada Y ahí es cuando me piqué, güey Me quedé bien pica, mira Ya, y ahora te van a empezar a cobrar, güey Creo que dos monedas o tres Tenemos un chingo, así que no importa, güey Y además en todos los niveles hay monedas de todos los pinches changos Así que no, no hay pedo Pero esta vez sí, tengo que concentrarme un poquito más, güey Porque Si me tengo que concentrar más Porque está más difícil Los enemigos son más rápidos, güey Y de hecho el primer nivel se pone mucho más difícil Fíjense bien Para empezar, mira ¿Qué es eso, mamón? ¿Qué es eso, güey? O sea, te avientan esa madre con ¡Chanfle! Ni te avisan a la verga Y la neta Aquí ni sabes, güey Cuál va a bajar Cuál va a subir Pero tienes que hacerlo ¡Bien! ¡Topro! Güey, agarré un chingo de puntos, eh 5300 Vete a la verga Y este también, güey O sea, si lo hacemos un poquito más rápido Si se fijan, güey O sea, te dan más enemigos Te quitaron Me quitaron unas escaleras, ¿no? Sí, güey, creo que sí me las quitaron Me quitaron escaleras los cabrones ¿No me quitaron monedas? ¡Ah! ¡Qué raro! A ver, tenemos 21, 21 minutos Pero le voy a cortar ahí De repente unas cosas Lo voy a poner así Todas las veces que me morí ¡Pum, pum, pum! Entonces no debe de estar Tan largo este episodio, güey Pero ahorita en realidad Llevo 22 minutos Con 14 segundos Voy a tratar de acortarlo La neta, no sé cuánto me tarde Aquí con este cabrón En agarrar la moneda Como pueden ver Está mucho más difícil Todos los mundos Le hacen algunos cambios La verdad, no sé qué cambios Le hacen así en realidad Pero... Creo que este va a bajar, ¿no? Ah, no, no, no No te asustes, Shogun No te asustes Todo va tranquilo ¡Puta madre, güey, Shogun! ¡Lo hubieras brincado! ¡Paciencia, pendejo! ¡Puta madre, güey! ¡Me caga, güey! Que tengo que prenderla otra vez Pero ya no me quitaron monedas, güey Pero ya no me quitaron monedas, güey Ah, pues que toda madre, güey Que no me quiten Porque... Pues así No tenemos que recolectar Más monedas Yo quiero esa moneda Que está ahí Esa pinche moneda Es la que quiero Ok, me voy a callar otra vez, güey Pinche concentración Vergas Esa es la que baja por todos Esta no baja, no baja, no baja ¡Sas! ¡Sas! ¡Uf! ¡Qué bonita, güey! Cuatro mil... Cinco mil cuatrocientos Vete a la verga, güey Gané un chingo de puntos ahí Ok, esta sí hay que concentrarse un poquito más Al principio salen dos llamitas ¡No mamen, güey! Ok, en el segundo nivel Vamos a quedarnos un ratito abajo, güey Para, este, sectorear bien todo el pedo, güey Cómo se están manejando los fuegos y los pasteles No sé si son pasteles Pero parecen pasteles Y así les voy a decir Me estoy desesperando bien, cabrón, güey La neta Creo que una vida son tres mil setecientos Ahí decía, ¿no? Nah, güey Porque al principio agarró cinco mil, güey Y no... Nah, nah, nah Aquí en la segunda vez que juegas, güey Este... Sí... Creo... Pues sí es más fácil, güey De agarrarlo a la vida La one-up Se cae... Ok Ajá Este no se baja Ok Taz Taz Subimos Ah, brincamos Brincamos Subimos Ya la tengo bien medida, güey Cinco mil quinientos Vete a la verga Cada vez hago más puntos en el primer mundo Ok, aquí hay que calmarnos, güey Vamos a tratar de... Este... Bueno Si podemos... Ah, vete a la verga, güey Ahí está Ahí está, güey Ahí está, güey Ahí está, ahí está Ya chingamos Nomás que subo a la pinche escalera Culera, hija de tu puta madre, güey Cinco mil Once mil, güey Ya tenemos dos vidas Sí, güey Y aquí estos son más rápidos, güey Y las llamitas Ay, güey Pensé que me iba a morir Porque el puñetas también Uno se hace... Se lastima, güey Mario, brincando de... Si cae de... Este... ¡Oh! ¿Se fijan? Está un poquito más No, pinche puto, güey ¿Para qué bajas, pendejo? Tú también, chungun ¿Para qué no te esperas a que suba para...? No hay pedo No hay pedo, güey Espérate, güey Espérate Espérate a que baje Espérate a que baje Bien A que baje bien Brinco Eso Tranquilo Tranquilo Espérate Eso Esperamos a que suba la pinche llama Así ya Ve por tu bolsa, güey Que está allá O tu reloj No sé qué chingos sea eso ¡Órale, puñetaz! ¡Eh, güey! Arriba Eso Míralo Ahí está Vamos a callarnos Para super concentration Miren, se mueve un poquito, güey Es esa Es esa Uno Dos Tres Cuatro Cinco Uno La dos Vete Vete a la verga, güey Güey Me están sudando las manos, güey Bien cabrón Y este es el último mundo, güey Este hay que hacerlo en chinga, güey Porque van a salir demasiados enemigos, güey Entonces entre Mira, ¿de dónde salen, güey? ¿De dónde aparecen esos cabrones, güey? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está ¡No, güey! No te vengas para acá, cabrón Eso ¡No! ¡Oh! ¡Vete a la verga, güey! También que iba, cabrón Ahí sale el high score que hice en el otro, güey Porque creo que estaba más Mucho más alto ¡Oh! ¡No mames, güey! ¡Oh! Está bien Está bien No, sigue siendo 18.900 Deberían de darme tres vidas, güey ¿Quién jugaba estos pinches juegos antes, güey? Que no puedes ni pasar tres putos niveles, güey ¿Se fijan? Yo ya se me olvidó cómo estaba el patrón aquí de estos putos barril Este va a bajar Ok Ya me estoy acordando Este no va a bajar, ¿ah? Ok Y luego ya puro brinquito Pum Pum Subimos Brinco Brinco 5.500 Ahí está El segundo nivel Ah, el segundo nivel se pone mucho más difícil que en el primero Entonces vamos a... ¿Saben qué? Vámonos por acá Lejos de las llamas No mames, güey Pinche pastel, culero, güey Nah, mamen Chingan a su madre, güey Neta, güey Neta, güey Se maman a la verga, güey A ver, subes el pinche pastel Ok No, 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 güey Me tardé Es que me tardé, güey Si se fijaron ¿Se acuerdan? Cuando estaba ahí abajo Y agarré el paraguas O sea, que lo quería agarrar Y luego me subí Pero me regresé Y agarré el paraguas Ese fue mi error, güey Entonces hay que... Es oportun... Hay que ser oportunistas, güey Oportunistas, güey Hacemos esa madre Lo más rápido que podamos Pero la vamos a hacer, güey Aquí ya tenemos bien los patrones, güey De los barriles Y siempre son los mismos Este güey va a bajar Subimos por aquí Subimos por acá Nos detenemos aquí en esta escalera Pum Y luego puro brinquito Brinco Brinco Subo Brinco Subo Pum Eh, ¿por qué me dieron 5400, güey? Si ahorita agarré 5500 Siento que esta la hice un poquito más rápido Bueno, ya Se olvidense Pinche madre No bajen por aquí, güey No vayas a bajar por aquí, culero Ah, perro ¿Sabes qué? Ya te la pelaste Ya, ya se la pelaron Ya chingamos, güey Ya chingamos A menos que el estúpido del DK Ahí está Órale, perro Eres un chango, güey ¿Por qué quieres una moneda? No la sabes usar Dase la Mario, güey O sea, con la mujer Con la princesa Ok, todavía te la paso, güey Ah, ok Si sabes qué hacer ahí Pero con una puta moneda, güey Eso Ok, sube Sube, sube Sube, sube Sube, sube No sé si funciona eso, güey Pero Pero subió ¿Y se acuerdan el otro? La última vez que pasamos por aquí Ok, me voy a caer Parece que todos son iguales Se acuerdan cuando me pegó en el talón Así como que en el piecillo De la verga Ok, esto está Esto está un poquito más Nos vemos con más oportunidad aquí, güey Porque Tenemos un chingo de vida Y nos la ponen de nuevo Y no nos No nos dejan estas chingaderas Que ya hicimos ¿Qué quieren, perros? ¿Qué quieren? ¿Por dónde se van a ir, culeros? Culeritos Culeritos Pum No mames No, no mames, güey No, por favor, güey Ya Me la pelaron No se crean No me la han pelado todavía ¡No! Por favor, güey No bajes, culero Pendejo, güey Volviste a bajar Y te la pelaste, culero ¿Cuánto? 34 minutos Por 100 puntitos Por 100 puntitos, güey Alcanzamos el Shogun Del stream Le voy a poner Death No sé qué quiere decir, güey Pero Acabamos de agarrar la moneda Nintendo Es nuestra, no sé si salga aquí, güey Pero me vale verga Ya nada más Ya nada más Este El episodio aquí terminó, carnales Esto fue Ducking Kong Arcade Esto les había gustado verme hacer rage Porque a mí no me gustó, cabrón Entonces ponle like Ponle like Un pinche comment, güey Y publica esta madre, güey En un lugar, güey O no sé, güey En tu Facebook Tu Instagram Lo que tú quieras, güey Por mi sufrimiento Hazlo por mí, cabrón En el siguiente episodio Vamos a agarrar los bananas Que nos faltan De los changos de aquí Y matamos al jefe Como la ven, cabrones Pero yo soy Shogun Gracias por mis videos Suscríbanse a mi canal Si son nuevos Dejen sus likes Sus comments Síganme en las redes sociales Y nos vemos en el siguiente episodio De Donkey Kong 64 Hasta luego ¡Suscríbete al canal!